Buenas tardes, soy Mabel Kremer y les doy la bienvenida a Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Hoy en Enlace 13. Crece la accidentalidad. Hay preocupación en las autoridades de tránsito del Guaviare frente al aumento de accidentes provocados por exceso de velocidad o conducir en estado de embriaguez. Caen los mieleros. Autoridades del Castanare lograron desarticular esta banda de extorsionistas que se había convertido en el terror de comerciantes y ciudadanos. Notaría digital en Florencia. Los habitantes de la capital del Caquetá cuentan ahora con el servicio de trámites notariales desde cualquier dispositivo móvil o computador en la comodidad de su casa. Los amantes de la danza, sin importar la distancia, un grupo de niños de una vereda alejada en Cundinamarca se preparó durante meses para participar en el Festival de Danzas que busca preservar las tradiciones campesinas. Esto y más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Las autoridades de tránsito del Guaviare hicieron un llamado a los ciudadanos. Frente al aumento de accidentes provocados por el exceso de velocidad y el consumo de licor. En hechos recientes, un padre y sus dos hijos fueron las víctimas. Julio Ernesto Velásquez habló con esta familia que se salvó de milagro. Con el inicio de la temporada de fin de año en el departamento del Guaviare, usualmente se incrementan los accidentes de tránsito. Por esto, las autoridades hacen un llamado al autocuidado y asumir con responsabilidad cada desplazamiento. Él es Andrés Bermúdez, un hombre que fue arrollado junto con sus niños por un conductor borracho cuando sacaba la moto de su casa. Iba sacando la moto de mi casa, estaba en el andén, me acercó mi familia. Al momento de poner las llaves en la moto, el borracho se quedó dormido y lo que hizo fue echarme el carro por encima. Ahí atropelló a mi esposa, a mis dos hijos y a mí. Para él, este año no ha sido nada fácil soportar las terapias, los gastos médicos y los gastos de su hogar sin tener un trabajo. Y lo peor, asumiendo las consecuencias de los tragos que otro se tomó. Bueno, yo viví la experiencia, la verdad me parece totalmente una irresponsabilidad, tanto para uno como alguien, ir a dañarle a la familia o ablocar a otra persona. Sí, o la irresponsabilidad de que usted se estrelle y pues acabe con su vida y aparte de eso acabe con las demás. Me parece una irresponsabilidad y me parece que hace falta más un ende de control acá en el Guaviare. Con la llegada de fin de año y el consumo de licor, a algunos parece que se les olvida la importancia de cuidar su vida y la de los demás. Por eso, si usted va a salir de fiesta, pida un taxi o llame a alguien para que lo recoja. Recuerde algo muy importante, ¿quién quieres que te lleve a la casa? ¿Un taxi, la policía de tránsito o una ambulancia? Andrés estuvo cuatro meses en cuidados intensivos con su pierna y cráneo partido. Tuvo que soportar varias cirugías y aún no logra recuperar su movilidad. Por falta de conciencia e irresponsabilidad. Eso siempre yo he dicho, porque pues irresponsabilidad en el hecho de que usted sabe que tomó, pues no manejo. Uno puede tomar, pasarla bien y todo, pero el que tomar y manejar, no. Yo he dicho que entre las buenas y las malas, en todas estamos, entonces en todas salimos. Entonces, así para siempre. Mientras yo puedo trabajar, siempre van a estar ellos bien. Por ahora, esta familia continúa soportando las dificultades por causa de ese accidente que les cambió la vida. Casos como el de Andrés nos ayudan a entender que a la hora de conducir se asume la enorme responsabilidad de cuidar la vida de todos. Desde San José del Guaviare, informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13. Luego de un exhaustivo seguimiento, las autoridades de Casanare lograron desarticular una de las bandas destruccionistas más temidas del departamento. Los delincuentes encontraban en los comerciantes a sus principales víctimas. Alexander Guerrero nos tiene todos los detalles. Las autoridades le seguían la pista a una banda de estafadores que en varios departamentos montaban una operación criminal para quedarse con el dinero de los comerciantes. Las autoridades venían siguiendo a la banda conocida como Los Mieleros, que en varios departamentos se apropiaron del dinero de comerciantes mediante la modalidad de estafa. Un resultado materializado de un trabajo eficiente por parte de los grupos investigativos de las diferentes autoridades, un acompañamiento también por parte de la administración municipal, donde efectivamente se logra desmantelar un grupo de delincuencia organizado que hacía presencia en la capital casanareña, pero que también se tiene información de que venía delinquiendo en diferentes departamentos del país. Un proceso investigativo de casi dos meses. Los delincuentes hacen uso de su astucia y se aprovechan de la ingenuidad de muchas personas, especialmente de comerciantes que trabajan para recuperarse de la crisis económica. Alberto Romero es uno de los comerciantes que vive en Yopal y fue una de las víctimas al ser engañado por una oferta de negocio que no pudo despreciar. Yo creo que el modo Super Andy es básicamente el mismo, es utilizar el estado emocional de los comerciantes que nos vemos en la necesidad de recurrir a los productos que tengan harta rotación y cuando nos hablan de un producto que es netamente natural, que nos dejan unas muestras totalmente gratis y que nos las dejan a modo de consignación, pues la persona lo que tiende es a aceptarlas. Y sí, la niña se llevó, era una peladita como de 14 años, se llevó la miel y como a los ocho días siguientes me llamó una señora y dijo que era una doctora, que tenía un laboratorio, que toda la miel que saliera ella la compraba y que ella me pagaba en cheque o que iban a donde era el procesamiento de las abejas. El grupo dedicado a las actividades criminales estaba conformado por varias familias que se alojaron en un hotel de Yopal, desde ahí montaron el centro de operaciones, pero las autoridades ya los tenían cercados. Hoy después de las diferentes actividades y acciones, pues se puede llevar a cabo una orden de captura de varios de estos miembros de este grupo delincuencial y proceder también a determinar el desmantelamiento de gran parte de este grupo. Con orden de captura en mano lograron desmantelar la banda. Ante un juez de control de garantías fueron presentados nueve de los capturados que deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y estafa. Es información desde Yopal, Alexander Guerrero, Enlace 13. Frente al incremento de hurtos a personas, establecimientos y viviendas en Villavicencio, la Fiscalía abrió una oficina exclusiva para la atención de este tipo de delitos. El objetivo es descongestionar otros despachos y lograr mayor efectividad. Este es un informe de Santiago Molina. Mabel, le cuento que debido al incremento de hurtos en las últimas semanas en Villavicencio, las autoridades tomaron varias medidas para detener este delito. Los detalles en el siguiente informe. Se acerca la temporada de fin de año y con ello ha ido aumentando el índice de hurtos en Villavicencio. La preocupación de los ciudadanos es que la mayoría de estos hechos quedan impunes, pues los delincuentes son capturados y a las pocas horas son dejados en libertad. Aunque tristemente nos estamos viendo afectados por la alta delincuencia, que como dicen coloquialmente, no le demos la oportunidad a los ladrones que nos roben. Hoy el sábado fue a mí, mañana puede ser otra vez a mí. La seccional de fiscalías de Villavicencio destinó tres despachos de fiscales exclusivos para atender casos de hurto, con el fin de individualizar y judicializar a los delincuentes una vez han sido capturados. Están dedicados exclusivamente al manejo de todos los hurtos en la ciudad de Villavicencio, para poder concentrar esfuerzos tanto de fiscalía como de las dos policías judiciales. Y de esta manera dar respuestas efectivas, concretas y oportunas. Desde estos despachos de la fiscalía en Villavicencio se atienden en promedio a la semana 110 denuncias por hurto, sin contar el subregistro que hay de los casos no denunciados. Otra de las problemáticas es que con la demora en algunos procesos las capturas son declaradas ilegales y las autoridades deben dejar nuevamente en libertad a los delincuentes. Definimos un canal expedito con la S municipal para que inmediatamente llegue al puesto de salud, rápidamente reciba la atención oportuna y certificada e inmediatamente se devuelva para no generar traumatismos a la hora de la judicialización, sino por el contrario potenciar y fortalecer ese plan. La mayoría de los hurtos en ciudades como Villavicencio se cometen con este tipo de armas. Y es que en muchas ocasiones el robo de celulares no es denunciado por las víctimas, lo que hace imposible que las autoridades puedan capturar a los delincuentes si no tienen denuncias. En Villavicencio, Santiago Molina, Enlace 13. Hacemos una pausa y cuando regresemos, espere. Los habitantes del Caquetá pueden acceder a los servicios notariales de manera virtual. El objetivo es evitar demoras y congestiones. Y más adelante, el tiro con arco es un deporte que llegó a Inírida para quedarse. Cada día crece el número de aficionados por esta disciplina deportiva en el Guaynira. Quédese en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Continuamos en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Con la llegada de la digitalización a la notaría de Florencia, Caquetá se espera evitar demoras en los trámites y congestiones. Ahora, desde cualquier lugar del departamento con señal de Internet, los pobladores podrán acceder a servicios notariales. Lorena Cumaco nos cuenta desde Florencia cómo está funcionando esta medida. Contar con servicios virtuales en las notarías de las regiones más apartadas de Encaquetá al fin es una realidad gracias al trabajo realizado para mejorar el sistema informático en estas oficinas. La notaría primera de la ciudad de Florencia, Caquetá, es la única autorizada en el departamento para digitalizar los servicios que se prestan, como autenticación de firmas de contrato, copias de documentos y otros servicios en línea. Además de generar una facilidad a este tipo de trámites, también tenemos que velar en todo momento por la seguridad de las personas que en ellos comparecen. Podemos estar hablando de escrituras públicas, autenticaciones, expedición de documentos que reposan aquí en el protocolo notarial. Entonces, representa una facilidad y además seguridad en tiempos de pandemia. Inicialmente se debe hacer un proceso de registro o enrolamiento, registros fotográficos, biométricos y de voz, para agregar información pertenente a la base de datos. En un principio fue un poco difícil, porque uno ya está acostumbrado a la cuestión manual, a la cuestión presencial. Sin embargo, es asunto de poco a poco irnos adaptando y aquí en la notaría primera el servicio ha sido, me parece, óptimo. Ahora desde casa o donde se encuentre podrá ingresar a la plataforma de la notaría y usar los servicios digitales, con un usuario y contraseña que les será otorgado al momento del registro por primera vez. Registrarse en el servicio digital para uso de registros notariales es fácil, solo necesita dar algunos datos personales y en pocos minutos tendrá acceso. Con este nuevo servicio, se espera que la comunidad que requiera agilizar algún trámite de notaría en Caquetá, lo pueda hacer sin necesidad de salir de casa. A medida la persona entra a la página de la notaría, ahí encuentra un enlace que dice notaría digital, ingresa a ese enlace, ese enlace le vamos a ver el aplicativo como tal que se está usando en este momento para lo de la notaría digital, allí se inscribe. Pues me gusta por una parte porque uno cuando no tiene tiempo, pues le hace más fácil las cosas, pero para mí, para mí, me parece más presencial porque pues me dan más facilidades de dármelo si lo necesito más ligero. Pero para las personas que lo necesitan, sí digo que es bueno virtual. Creo que la parte virtual es muy importante porque en esta época, sobre todo de pandemia, para que no haya mucho contacto, entonces se nos facilita que a través de los medios electrónicos, correo electrónico, etcétera, podamos realizar mejor nuestros trámites. La notaría primera ya está en línea para los trámites digitales. Se espera que con esta nueva tecnología se agilice el servicio, pero también pueda llegar a más personas en esta región. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Cumaco, enlace 13. Han pasado 23 años desde que la guerrilla de las FARC llevó a cabo la conocida Toma Mitú, haciendo que muchas familias huyeran del lugar. Aunque el tiempo ha pasado, muchas de las víctimas aún no han sido reparadas. Hace algunos días se realizó una ceremonia para recordar esta difícil etapa. Emerson Castro nos tiene todos los detalles. Los sucesos de la Toma Mitú por parte de las FARC del 1 de noviembre de 1998 han quedado en la historia, sin reparación y sin la verdad. Así lo aseguran las víctimas. En el año 1998, en medio de los acercamientos de paz entre el gobierno Pastrana y las FARC, el departamento de Bopet fue víctima de la única Toma a un municipio capital. En ese entonces, más de 3.000 guerrilleros ascedieron a la ciudad y solo 120 policías resistieron el ataque. Uno de ellos entró a la pieza donde se encontraba mi mamá y fue disparando así a lo loco, que dijo que porque había... Ahí de pronto habían agentes de policía escondidos, que nosotros los teníamos escondidos ahí. Las víctimas se contaban por decenas, como Darwin Célis, quien desde entonces no olvida lo que le sucedió y lleva 20 años sin poder hacerlo. Lo que me cuentan mis familiares es que yo estaba junto a mi abuela debajo de la cama y ahí en ese suceso fue donde falleció mi abuela y precisamente me hirieron a mí en la pierna izquierda. En cada rincón de Mitú hay alguien que vivió la toma o tuvo un familiar que fue víctima. Este suceso cambió a Mitú, pero para algunas personas estas historias han quedado en el olvido. La paz era necesaria, pero fue una paz mal negociada. Aún no han pedido perdón de por eso no lo han hecho. Se les premió, por lo que le acabo de decir, se les premió dándoles curules en el Congreso de la República y en nosotros las víctimas se nos apartó, se nos excluyó. Los habitantes de Mitú siguen a la espera de ser incluidos como víctimas de reparación colectiva, un hecho que según ellos a la fecha se ha venido opacando. Es tal el olvido en el que se ha mantenido este hecho que las nuevas generaciones no conocen el significado de los monumentos que han sido construidos en homenaje a las víctimas de la toma. Desde Mitú, informo Emerson Castro para Enlace 13. El tiro con arco es un deporte que gana aficionados en Inírida, capital del Guainía. Jóvenes y niños se han motivado a practicarlo gracias a los logros obtenidos por algunos deportistas de ese departamento quienes se han destacado en esta disciplina. Este es un informe de Edwin Suárez para la Alianza del periódico El Morichal con Enlace 13. El tiro con arco es una disciplina deportiva que paso a paso se abre un espacio en el departamento de Guainía. Aunque el arco y las flechas hacen parte de la cotidianidad de las comunidades indígenas de la región, solo hace una década llegó a la tierra de muchas aguas el deporte de tiro con arco. Nosotros iniciamos en el 2009. Se inició el proceso como una escuela de formación dirigido por el INDER, INDER Guainía en ese entonces. Esa es la primera vez que sacaron que promovieran el deporte tradicional. Arrancamos desde cero, primero motivando a los niños desde algunos colegios y lo más dificultoso que al empezar fue buscar los materiales que se necesitaban para empezar a trabajar. La respuesta de los niños y jóvenes de Guainía por este deporte ha sido positiva. Contamos con cinco deportistas, cuatro hombres y una mujer que están ahí luchando para entrar en un puesto, digámoslo así, alto en rendimiento. Lo que a mí me gusta de practicar el tiro con arco es cuando disparo, porque cada vez que suelto la cuerda es un sentimiento indescriptible, es algo hermoso. Me di cuenta que es un deporte muy bonito, que si uno sabe cómo mirarlo de otra forma, uno encuentra mucho cosa que aprender en este deporte. Y pues me ha ayudado mucho en tener paciencia, porque es un deporte de mucha paciencia, estar ahí todos los días. Durante cerca de 10 años, los deportistas de tiro con arco en el departamento de Guainía estuvieron buscando un lugar óptimo donde entrenar, pero solo hasta septiembre pasado recibieron este, un campo de tiro con arco profesional. Se ha logrado tener este campo y ya los niños van a tener mucha más seguridad para practicar este deporte. Junto al reto de seguir incentivando este deporte en los jóvenes, los entrenadores buscan constituir una liga de tiro con arco en el departamento, que les permita ser más competitivos. Durante los últimos años, Guainía ha participado en algunas competencias de aficionados, en donde ha logrado sumar algunas medallas en esta disciplina deportiva, informó Edwin Suárez para la Alianza del periódico El Morichal y Enlace 13. Hacemos una pausa y cuando regresemos, espere. Le contaremos la historia de los niños de Paine, en Cundinamarca, que esperan preservar las danzas campesinas de su región y darlas a conocer en el departamento. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad de nuestras regiones. Continuamos en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Un grupo de niños de Paine, en Cundinamarca, viajó hasta el municipio de Villa Gómez para participar en el Festival de Danza. Su intención es dar a conocer sus tradiciones en todo el departamento. Aunque la preparación no fue fácil y viven en un lugar muy apartado, su amor por la danza hace que lleguen a cualquier lugar. Francisco Galvis nos tiene la historia. Dejar que el cuerpo sea un instrumento para danzar, permitir que los sonidos atraviesen los sentidos y simplemente mostrar el talento. Es la actividad favorita de este grupo de niños y jóvenes que de Paine, Cundinamarca, llegaron al Festival de Danzas de Villa Gómez. Para ellos esto es como un regalo grandísimo, es como su motivación. Realmente todos los días nos dicen que ellos quieren seguir bailando porque quieren salir a viajar por todo el mundo. El escenario fue el asfalto de una de las vías principales de Villa Gómez, que para celebrar sus 93 años de fundación, invitó a los jóvenes talento de danzas de la región. Para nosotros es un gusto que un municipio como Villa Gómez, Cundinamarca, tenga estos espacios de intercambio cultural, de mostrar nuestras cualidades, lo que sabemos hacer en cada uno de nuestros municipios. Ellos provienen de zonas rurales y deben hacer un esfuerzo incluso para asistir a los ensayos, pero nada de esto les importa, pues sencillamente la pasión es más fuerte. Soy de Cuatro Caminos, las danzas son de Cuatro Caminos. Es bonito, Cerca de Paime, de aquí un poquito lejos. Sin embargo, las dificultades del campo tocan a este grupo de danzas y de alguna forma los hombres poco a poco se han ido alejando de este sector cultural. Este grupo juvenil tiene una particularidad, es frecuentado especialmente por mujeres. Los hombres se han tenido que ir a trabajar al campo y este es un poco el drama de los contextos culturales rurales. Ellas por lo pronto seguirán bailando. En este momento, digamos, para esta danza no teníamos casi hombres, nos tocó ya jóvenes, porque se supone que es el grupo juvenil, nos tocó incluir a los tres profesores, porque ya no hay jóvenes, dos jóvenes ya no dan el mismo amor por la danza. Al final, los aplausos del público, estar en un escenario y rodearse de otros grandes talentos de danza de la región es la mejor recompensa para estos jóvenes. Son experiencias, como te digo, son experiencias que son muy, muy buenas y aparte son recuerdos que tú te llevas el día que en 10 años, 20 años, te vas a acordar que estaba participando en un concurso aquí en Villa Gómez. De regreso a Paime, todo quedará en el recuerdo, pero ellos saben que gracias a su constancia y disciplina, vendrán otros escenarios en donde su talento siga brillando. El turismo se ha convertido en la fuente de ingreso para muchas familias del municipio de Coello en el Tolima. Los imponentes paisajes del lugar se convierten en un atractivo que merece ser visitado, aprovechando la reapertura de actividades en la región. Juan Manuel Escobar hizo un recorrido por este hermoso lugar. El Tolima ofrece a propios y turistas un lugar diferente, un sitio donde los visitantes podrán vivir una experiencia única entre aguas, montañas y paisaje, y a escasos cuatro kilómetros de Ibagué. La capital tolimense esconde en sus alrededores una reserva natural ubicada en las montañas de la cordillera central, un lugar para disfrutar y apartarse por un momento de la rutina de la ciudad. Esta zona es espectacular, podemos escuchar el canto de las aves, el ruido del agua, la brisa de las montañas, esto es un paraíso, esto es encantador estar acá, me gusta venir. Un lugar para disfrutar de la naturaleza con más de 10 cascadas, avistamiento de aves y senderos ecológicos. Caminatas, avistamiento de aves y visitas a cascadas, son algunas de las actividades que se pueden realizar en este lugar donde abunda la naturaleza y la tranquilidad. Hacemos toda la parte de conservación, educación ambiental, tenemos también dos fuentes hídricas y el río Coello, nacimientos de agua, más de 150 especies de aves y también muchas en cuanto a mamíferos. Debido a su importancia para el ecosistema, este lugar está asociado al Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y está rodeado por varias quebradas y el río Coello. En este ecotaller, los turistas descubren el origen de los colores, la verdadera historia del sabor a chocolate, las tradiciones campesinas, pero sobre todo, la alegría de un estilo de vida ecológico y musical. Este lugar está dedicado a la conservación del medio ambiente, por eso se pide a los visitantes cuidar y respetar la fauna y la flora que convive en la reserva. El objetivo es que quien visite la zona se lleve un mensaje ambiental que pueda compartir. Acabamos de vivir una experiencia espectacular en la reserva Entre Aguas y quiero extender la invitación a todos los colombianos y a los extranjeros que vengan y visiten la reserva. Se editan talleres de música, no solamente de canto, de guitarra, sino también de construcción de elementos musicales. También se prepara cacao, chocolate. Esta reserva ha permitido la vinculación laboral de varias personas de la región y ha contribuido a la reactivación económica del municipio, tomando un segundo aire después del cierre por pandemia. Esta reserva, ubicada tan solo a 20 minutos en carro, desde el centro de Ibagué, lo obliga a usted a desconectarse de la tecnología y a conectarse con la madre tierra. Desde el sector de Coello Cocora, zona rural de la capital tolimense, para Enlace 13 informó Juan Manuel Escobar. Con estos bellos paisajes nos despedimos por hoy. Recuerden que todas nuestras emisiones las pueden repetir en nuestro canal de YouTube como Enlace 13. Los invitamos para que sigan las redes sociales de Canal 13 y nos cuenten todo lo que sucede en sus regiones. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones.